Música 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 Que pasa debiles que tal como estais aqui Estamos de BtMCraft y bueno Vamos a ver si soy capaz de no morir aqui hoy Cada vez te sale mejor chincheto Si verdad, cada vez te sale mas tonacho y menos chincheto Mrr Eso, aunque no te lo creas Un punto a tu favor Música Bueno que sepais Que sepais que chincheto es un campeon Ahora mismo chincheto Es mi héroe Por que? Porque Va justo, hoy chincheto va justo de tiempo De esos dias, porque chincheto va justo de tiempo Tenemos 20 minutos, pero contados 20 minutos contados Y el tio Le he dicho, venga chincheto que a mi me gusta tener varios grabados Eh He dicho me la juego, me cago en tal Ya que estamos grabando Jajaja Bueno yo estoy abajo del todo eh Vale yo me hacer un arco Aunque se queden a varias tollinas, los eskeloides tampoco pasa nada La ves Eh, a ver, como vamos a hacerlo aqui tio Espera, espera, que voy Que voy, que voy chincheto, que voy Que voy, que te lo explico No tio, esto esta lleno de lava No pasa nada, no pasa nada No me agobies No pasa nada No, no pasa nada Hay que hacer un caminito de jere Mira todo esto es lava tio A ver esto es para subir, vale? Esto tiene que ir tapao todo Puta Bajo contigo Bajo contigo pero, bajo contigo pero subiré Vale? Pues por donde vas a subir? Voy a bajar por aqui no, porque pondre una pared de cobblestone Hay que hacer chincheto Para la recepcion de los bichos Hay que hacer a la pared de la izquierda o la derecha Un hueco de un bloque tio Para que podamos bajar y cogerlos ¿Sabes? Vale, vale Me da igual en cual de las dos Bajo, vale? Vale, vale Me voy a morir, chincheto Me cago en la leche puta, mal lava tio Si hay lava, es posible que yo muera Es que escucho lava tio Espérate Es que es todo lava macho Que esta trampa esta en un lugar bastante delicado Cabrón Digamos, no? Ya no es nada petepórico, vale? No es ni idea Joder, mas lava Un poco lloron Y estas eh Mira, tendras que estar viendo lo que estoy haciendo tio Ahora mismo A ver, si hay aqui un bloque de cobblestone, por que es? Por que lo he puesto yo Vale Ah, y seguramente hay lava detras Si? No Cuidao eh, chincheto, cuidado Aquí si! Uf, cuidado! En fin Ostras! 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 ¿Ya? ¿Estás? ¡Andas aquí, Bedrock! Claro Dame las escaleras Ahí tienes ¿Tienes la manzana, por cierto? Tengo una manzana, sí Vale Es que tengo tres corazones y medio Es que aquí hay Bedrock, macho Esto es malo, ¿eh? Esto es caca Que lo sepas que es malo Hay que hacer un puto horno O sea, para que quiera un horno Ah, sí, para el hierro Oye, por aquí van a caer bichos, ¿eh? A esta Bedrock Ah, no, no, por aquí no Uff Vale, cuando subas Me cago en la leche, tío Te doy una tolinita, sí Bueno, joder, otra vez, macho ¿En cuántos corazones estás? Dame el oro Dos y medio ¿Dos y medio, tío? ¿En serio? Dame el oro Está ahí, está ahí, está ahí Cógelo, anda Joder O la leche, tío ¿Dónde está el oro? Aquí, vale, 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 vale Joder, tío Va el lava Somos idiotas Vamos a subir y bajar por aquí Sí, por aquí, por aquí No, no, por aquí, por aquí, por donde estoy ahora mismo No, 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 que puede haber lava, chincheto Está lleno de lava, chincheto ¿Qué no hay lava, hombre? ¿Vas a picar hacia arriba? Sí Chincheto Tengo Wasbur In lava ¿Qué os jugáis? ¿Qué os jugáis? Tiene que llevar yo la escalera, tío Pues cógela, coño Oye, chincheto Escúchame, si vas a subir por ahí No vayas poniendo bloques Tonto los cojones Joder Hay algo que me de Muestras de que estoy llegando arriba No, no hay nada No hay nada que te demuestras que estás llegando arriba Ah, pues sí, mira, aquí ¿Ah, sí? ¿Has llegado? Sí, ya estoy arriba Vale, subo yo también, ¿vale? Voy subiendo y voy poniendo las escaleras Porque anda huevo A ver Ahora es lo peor, que ahora tengo que picar yo como un tonto Yo, aquí, picando Todo lo que tú no supiste picar como peluche Anda, deja llorar Joder Me ha puesto mal la escalera, ¿sabes? Eso ya no es culpa mía La única que hay la ha puesto mal No mames, a ver Tía, esto sí que es jugársela Que sepas que estoy rodeando la trampa Como picando todo alrededor ¿Para qué? Para que quede delimitada y no nos tropecemos nunca con ella Ah, vale, 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 vale Vale, subo Caloide Es que esto lo podría haber hecho él Mientras subía Pero no, no ¿Para qué? ¿Para qué? Ya, que lo haga tonacho Claro, no tiene otra cosa que hacer Me quedo sin picos Madre mía, tonachín Hombre, tendrás diamantes para hacerte algún pico, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¡Eh! He llegado Que sepas Que lo que he hecho ha sido un acto de heroicidad Subiendo por ahí, ¿eh? Sí He hecho Un acto de mierda He hecho Oye, que prepara la parte de abajo No te pienses que está todo hecho, tío No, no, ya, 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 ya lo sé Vale, aquí está la caída A ver este de bedrock Vale, voy subiendo entonces Tapo el agujero que había yo hecho previamente Vale Tonacho Tapa tu agujero Chincheto, tú sabes que yo Agujero que veo Agujero que tapo ¡Ole! Vea, Chincheto, son los que va a preparar la parte de abajo Dillo, esto está hecho Vamos a bajar por aquí ¡Ole! He puesto aquí una luz Bastante épica, ¿eh? Para no liar la parda ¡Uf! Miedo me da Vale, es que el oide van a caer por aquí, ¿no? Entonces nosotros ¿Nosotros por dónde venimos? Por aquí ¡No! ¡Lava! ¡Lava! Madre mía Esto va a estar muy jodido, Chincheto Pero muy jodido de verdad Escucha, la lava hay que abordarla de arriba, echarle agua y tomar por culo Si es que yo no sé por qué andamos con tonterías Ya Yo tampoco Que seguro que aquí también hay lava, tío Pero porque has puesto... ¡Anda! ¡Joder! Sí que te dan torchas ya de aquí arriba, ¿eh? A ver... Un momento... ¡No, no! ¡No las quites! ¡Chincheto, no! ¡No las quites! Escuchame No, no, que no, Chincheto Pues es que la parte de abajo no está preparada Que me van a moler No te muelen Tranquila Tú déjame la mía, Donacho Ya, 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 ya ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Espérate, Chincheto Es que no tengo cobblestone para tapar esto porque la he quemado toda Toda la que tenía la he quemado ¿Qué te parece? Me parece bien Espera, toma, toma, pilla eso Te la he tirado por el agujero de la escalera, ¿vale? Te tienes un montón Que no puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar y tengo mucho miedo ¡Ahí está! Vale ¡Uff! Ya me, Chincheto, estabas en la trampa O sea, de las trampas más cutres ¡Ja, ja, ja! ¿Qué he hecho en mi vida? Y mira que he hecho unas cuantas, ¿eh? O que sepas que ésta se lleva la palma de las más cutres Cuatro de oro ¡Joder! ¡Coño! ¿Antonio? Vale, ya está ¿Está cayendo agua abajo? No debería caer agua abajo, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues no sé, esperad un momento, ponlo en pausa Esperad, Chincheto, pausa un momento, ¿eh? Pausa ¡Quieto, quieto! Ya Vale, ya estamos, estamos, estamos ¡3, 2, 1! ¡Madre mía! ¡3, 2, 1! ¿Qué pasa? Vale, tengo un problema aquí, Chincheto, bastante grande Hay que poner un bloque más para que caigan los esqueloides Porque si no nos van a moler ¿Y ahora cómo salimos de aquí? Pues habrá que salir por el otro lado A ver, es que bajo Bajo porque no tenemos No, 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 esperate, esperate un momento, esperate Es que esto, hay que esto... ¡Ostras! A ver, los esqueloides van a caer ahí, ¿no? Sí Joder Sí, pero es que no hay forma de pasar, Chincheto Cuidado que hay lava Hay lava detrás de toda la grava esta Hay lava, tío ¿Cómo que no hay nada de pasar? Es que no me hay nada de pasar, Chincheto Pero no, el mismo estoy yo aquí atrapado, ¿sabes? Rodeado de lava Y no hay forma de pasar Vale, tú déjame un momento, ahora vengo, anda Madre mía, tío Yo estoy intentando quitar toda la lava que puedo, ¿sabes? Pero es que es bastante complicado Hay un montón de perros, tío Es que... Madre mía Vale, espérate, Donachin Ya tengo la lava aquí Madre mía, ¿por dónde salimos de aquí, tío? Es que ahí sigue habiendo más lava, coño Tranquilo, 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 Donachin No, como que tranquilo No, no, que me quemo, que me quemo Chicheto, me quemo, 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 me quemo Aaaaaah Me estoy atrapado Ayúdame Chichito Ayúdame, por favor Hay mucha lava al otro lado de eso, ayúdame Ayúdame No, 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 no Aquí es agua, que susto Ayúdame Ya está, joder macho, es un llorón ¡No, no! ¡No está! ¡No está, cabrón! ¡No está! Ah, no, cae Joder Hay payo, que no se pone esto Espérate ¿Pinsieto? Algo malo está pasando A ver, ya está ¡No! No, 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 no Me acabo de cagar, chincheto Eso es que me acabo de cagar, ¿vale? Hijo de puta Mira, no sé que se me hace cobblestone aquí, tío ¡No! ¡Ah! Cuidado, mi agua, mi agua, tu agua Chincheto, que me ahogo No está, eh, no está, no está Aquí hay lava que no está controlada Ahora, ahora, ahora Espera, 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 ya está, está, está ¿Ya? Ya, parece que ya, a ver ¡No! ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡Que me quemo, chincheto, que me voy a quemar! ¡Ya! ¡No! ¡Aaah! ¡Joder! Ahora A ver Tío, es que hace falta Necesito un hueco para pasar, coño Que no hay Por aquí Ahí va, espera, espera, espera Voy a romper este Un momento, anda Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uh! Casi te baño ¡Uh! ¡Ah! Por aquí ya pasamos, ¿no? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está ¿No? ¿No está? No, sí está, sí está, sí está, sí está Sí, claro Aquí no nos pegan, ¿verdad? No, aquí no nos pegan Podemos pegarles a ellos ¿Cómo pasamos al otro lado? Pues así Vale, un momento Esto Esto aquí no van a pegar Esto hay que grabarlo No, así Así, no Así Sí, que sí, que sí, que ya está ¿Sí? Vale ¡Uf! Vale, pero esto Esto, chincheto Es delicado O sea, es más delicado Que una dentadura pegada con corega Cuidado O sea, ten cuidado, ¿eh? ¿Con una dentadura pegada con qué? ¿Te he dicho corega? Tengo que comer, anda Oye, ¿has cogido el hierro El oro de abajo del horno? Hombre, pues claro Madre mía Te lo has hecho Vestido tuqueta que eres un poco llorón, tío ¿Qué dices, puto loco? Cuidado, cuidao Quítate de medio Cuidao, cuidao Oye, chincheto ¿Qué? ¿No has quitado las antrochas de aquí? No, no he quitado nada todavía No has quitado nada, ¿verdad? Y has puesto ya el agua y todo, ¿no? Sí, 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 está todo puesto Escucha, está sencillo como Lo has hecho mal Lo que viene siendo fatal Pues no Y porque las antrochas del suelo Son las últimas que hay que quitar Que ya están quitadas No se has pesado Mira, mira Hola, cuánta carne Cuánta carne y yo tan solo Todavía se ha crecido nuestro escultivo Mientras tú haces eso, ¿vale? El árbol sigue sin crecer Vale, hay una calaboide Que está a punto Cochincheto En cuanto tengamos una calabaza Nos vamos a forrar de nieve Y nos vamos a ir al nether A darlo todo Oye, solo tengo cuatro de oro ¿Por qué solo tengo cuatro de oro? Necesitamos más oro Ah, y más manzanas Tú sabes, José Santos Lucero Joder, estoy en tensión absoluta Ahora mismo No tengo comida, tío Soy muy tonto A ver Cinco filetazos Que me meten así Para el cuerpo Así, pim, pam, pim, pam Le pegué tres filetazos Espera un momento He visto arder Varias veces este bloque ¡Ah, que ha sido un melón! ¡Pincheto! ¿Por qué no te haces ilusión? Un melón épico Vale, ya está Iba a decir Y voy a guardar esto ¡Nacho! Y working ¿Y working? ¿Qué? ¿Sí? Y working ¿Y? ¡Uf! Se les escucha caer Vamos Pues venga Vámonos para abajo Y acabamos aquí A ver, a ver, a ver Cómo está esto A conseguir a Petekans ¡Ole! Llevo siete melones Puta vez, Rock, tío ¡Ole! Vale, Cincheto Hay que tener cuidado ¡Hostia! Esto está todo tapado, ¿no? Todo tapado Todo delimitado Bueno, mira, Cincheto Son unos máquinas Claro, yo me tengo que quedar aquí No, se quedaron un toque Se quedaron un toque ¡Ah, sí! Joder, pero... ¡Ah, pues de puta madre! ¡Y Cincheto! Estoy contento Joder, pues yo no Porque, tío En serio Voy a ponerme el creativo Y voy a quitar esta puta mierda No te pagues el creativo ¡Eh! ¿Cuántas cosas? ¿Podemos coger cosas de ahí? Pues no No, todas no Son las de ahí Sí, sí, sí puedo Yo sí puedo O sea, hay algunas que se quedan, ¿verdad? Oye, huesetes No tiene hueco en el inventario Espérate que voy Cuidado, ¿eh? Aquí Aquí debemos poner esto Cuidado, cuidado, chincheto Que subo No puedo subir Ni yo No puedo subir Porque has puesto este bloque Cuidado A ver si me ha caído De ahí Madre mía No, donde puede caer Es de aquí De ese otro bloque Y de subir A ver, ya te dejo, ¿eh? Haz tú lo que debas Madre mía, tío Es que me he hecho para atrás Y todo del miedo que me da Espérate un momento Este bloque Tiene que ir aquí Sí, pero viene fatal Porque hay que entrar ahí Entonces hay que quitar este Sí, pero ¿qué? Tú ten cuidado De quitar bloques Chinchetín A ver, un momento Voy a ponerme esto Al lado de esto A ver Tiene que ser por el otro lado Cogió cinco huesos, tío Cinco huesos Que está de puta madre Sí, sí Está que te cagas Sí, sí Porque voy a hacer crecer el árbol Ahora mismo Necesitamos Más manzana ¿Qué? Si no estás arriba, chincheto No, no, no Nada, nada ¿Me has escuchado? Sí, sí Si no estás arriba No salen los celoides, ¿eh? I know it Vamos a picarnos los dos también Joder Venga, dame una manzana Dame una manzana, por favor Esto es un agobiazo, tío Ah, también Muchos nos dijisteis Que nos hiciéramos una trampa Como la que hicimos en Skyblock Pero es que Final Tour es un peligro No No es que sea un peligro Es que además Tendríamos que iluminar Todos los sistemas de cuevas Que hay alrededor Y como que no Sí, es peor Mucho más efectivo así Si tú estás rodando por arriba Y yo estoy aquí abajo Cogiendo bicho Pues ya está ¡Ole! Uf, tío Me está dando mucho miedito, ¿eh? No sé si usar el polvo de huesos Para las calaboides, tío Me has oído que he dicho No sé, no sé Sí, sí, sí Aquí hay un montón de huesos, ¿eh? Que lo usa Más huesos Voy a por ellos Vale, ya tenemos calabazas ahí A tope Nos faltaría un poquito más de oro Que eso lo vamos a coger en el nether ¿Verdad? ¡Ay! Se ha acabado el tiempo, Tonachin Otra vez, tío ¿Cómo? Se ha acabado el tiempo Espérate que voy para abajo Tío, seguimos sin morir Joder, es que somos súper épicos Somos más buenos que... Hay dos huesetes nada más ¿Solo? ¿Pero se me ha dicho que hay un montón? Sí, por mí un montón son dos Para mí dos es un montón Tonachin ¿Y yo? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a acabar el capítulo ¿Y yo? Vamos, despídelo ¡Despídelo tú! Oye, pues venga Like, favoritos, comentáis Espero que les esté gustando mucho la serie Sin ser tú y yo La verdad es que nos estamos pasando de puta madre Teta Es bestiante Nos estamos pasando piruteta Digo piruleta Bueno, muy bien Joder, como caen Joder, como se les oye Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un arruzo! Se te había de decir Que en la descripción Y en las anotaciones Está el link En mi vídeo Al de Tonacho Y en el de Tonacho Al mío Y los pone Una cosa que hace mucha gente Se ponen los dos a la vez Cuadra el audio Y ver las dos pantallas a la vez Como que hacemos una cosa Es súper épico Si, aunque hiciéramos los dos la misma Hostia Como escucho un zombie Adiós, chicos Venga Hasta luego Donato Suscríbete YEEHA YEEHA ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!